Muchas gracias. Como iniciamos un agradecimiento en la mañana, hoy también tenemos una ceremonia Ñañó. A la que ustedes también van a ser partícipes de este agradecimiento a la tierra por las cosechas y que también es parte de la entidad de esta gran población que es Villa Progresa. Así que vamos a dejarle en manos de la maestra Tere y la señora Julia que nos harán esta bonita ceremonia Ñañó. Igual, antes de continuar, la clausura de la segunda vez Dime Boté 2023. Gracias. 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 Gracias a Dios. Por todo. La vida. Estamos viviendo tiempos, difíciles, en todas, en todas partes. pero el amor y todas sus expresiones nos hará fuertes y con esta ceremonia es como una de las actividades culturales y artísticas por medio de la maestra en este ritual Ñañó Otomi por esta ceremonia tan especial y de esta manera agradeciendo a los cuatro puntos cardinales en Coriente en Coriente, Norte y Sur se hacen agradecimiento por esta segunda festival de la Vendimia Bote 2023 agradeciendo a la maestra Tere, a la señora Julia por tan especial ceremonia Ñañó que es parte importante de las raíces de esta bella comunidad de Villa Progreso en sus inicios llamado Tetillas y conlleva cientos de años más de 400 años de su fundación por allá de 1616 oficialmente pero desde 1585 cuantos peoros pobladores vinieron antes de los españoles y esperamos que les estén pasando muy bien que este segundo festival de la Vendimia Bote sea desagrado porque aquí se ha puesto alma, corazón aquí se han colocado familias se han colocado la comunidad entera para recibir a todos ustedes en esta que es la única Vendimia Pública del Estado y como ustedes pueden ver aquí la tradición se une en armonía con cada uno de los siguientes factores que pueden ser la artesanía la gastronomía y como pueden ser los anfitriones Bodega Bote con estos vinos artesanales y por qué artesanal porque ellos vienen de las manos de los artesanos que tejen artesanos que moldean artesanos que cosechan y que cada uno de ellos pone corazón y entrega en cada una de sus piezas y siendo así para llegar a esta culminación invitamos a los anfitriones al contador público José Luis Escéndiz que pase con nosotros para hacer esta ahorita clausura de esta segunda Vendimia Pública 2023 que nacemos de favor aquí pasar al escenario para hacer esta clausura oficial así que muertos los aplausos que son ellos y les hicieron posible esta segunda Vendimia Pública y como decimos que todo esto es de comunidad de familia así lo hacen ver en este momento y nuevamente un fuerte aplauso para la familia de Odega Boté en este segundo festival en la Vendimia nos han dado dos días completos de actividades culturales gastronómico y artes sanales así que si vamos reámbulos cedemos el micrófono y el uso de la palabra al contador público José Luis Reza quiero agradecer a todos y cada uno de los que participaron en esta segunda edición de la Vendimia de Boté agradecido estoy con Dios con mi familia con mis amigos con todas las personas que participaron que apoyaron que contribuyeron que compraron agradecido que estoy y Dios quiera que se lleve año con año nuevamente porque estas expresiones culturales nos acercan este tejido social se va de alguna manera componiendo y creo que es un éxito de todos gracias artesanos gracias cocineros gracias a todos los que participaron gracias a mi comunidad gracias a mi gente gracias a todos los que nos visitan el día de hoy que Dios los bendiga los guarde y los proteja y aquí nos vemos el año que entra muchísimas gracias a todos por su participación enhorabuena y muy de muy que los agradezco que hoy con los días que vienen las actividades de este segundo edición de la Vendimia Boté dos mil mentiras gracias gracias y como bien ha dicho el contador no se ve nos vemos el siguiente año gente bonita que nos visitaron muchísimas gracias esperemos que se haya llevado sus corazones un poquito de Villa Progreso de sus artesanías de su gente de su comida y como no de esos vinos artesanales que Bodega Boté ofreció en esta ocasión para ustedes así que sin más que decir muchísimas gracias a todos hasta la próxima gracias 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 Eres por pollo la joya. Eres por pollo la joya.